Por órdenes del alcalde municipal, el Departamento de Contabilidad realizó capacitaciones de presupuestos a jefes y gerentes de los departamentos municipales. Wilfredo Romero, del Departamento de Contabilidad, amplió sobre los propósitos de la capacitación de presupuestos y la importancia de ésta. Para el presupuesto 2024, que las personas hagan un presupuesto más apegado a la realidad, por eso se les enseñaron las cifras de ellos, de cuántos habían sido los ingresos corrientes versus los ingresos de funcionamiento. Porque lo que se requiere es que en este presupuesto sea más apegado, como vuelvo y repito la realidad, de que no sean solo cifras que plasmaron de alguna manera sin conocimiento, ni causas, sino que se les pidió que prendan su POA, sus actividades, para que así sea el presupuesto en base a esas actividades que ellos pueden retener y tener el recurso necesario para poder solventar las necesidades que ellos tienen en cada uno de los departamentos. Bueno, a ellos previamente se les había entregado un catálogo de cuentas de los gastos de funcionamiento, que son los objetos número 100, los 200 y los 300 que se les pudo explicar a ellos acá. También se les dio la ejecución del presupuesto que correspondía de enero al 30 de junio de 2023, para que ellos vayan viendo su ejecución y en base a eso, la ejecución que ellos tienen de estos meses anteriores, más la explicación que se les dio a ellos acá, creo que llevaron un conocimiento en general de cómo pueden ellos elaborar este presupuesto para el 2024. La verdad que era necesaria la capacitación, porque si ustedes pudieron ver, no solo se trató de la parte de ingresos, sino también de la parte de ingresos. Hay que recordar que la mayoría de los que están en jefaturas ahorita son de administración reciente del licenciado Mejía, por lo tanto, creo que era necesaria para que ellos tengan el conocimiento en general de cómo debe aplicarse tanto de ingresos como de ingresos el dinero. La licenciada Yajaira Rodríguez, jefa del Departamento de Relaciones Públicas, dijo que los departamentos se están preparando para ejecutar con éxito el presupuesto del 2024. Así mismo, mencionó que el edil cholomeño Gustavo Mejía se enfoca en capacitar a todo su equipo de trabajo. Así es, agradecer a la gerencia de finanzas y a la encargada del presupuesto que este día nos está implementando lo que es esta capacitación para poder llevar a cabo el presupuesto 2024. Con esto, para mejorar, ¿verdad?, y de alguna manera poder ahorrar algunas situaciones en la municipalidad, y ya de esta manera que estamos capacitando, vamos a elaborar muy bien nuestro plan de trabajo para poder ejecutarlo de la mejor manera posible el próximo año. Así es, ¿verdad? Una de las finalidades que tiene el alcalde Gustavo Mejía es capacitar a sus empleados y mejorar de alguna manera las deficiencias, porque no somos perfectos, pero de alguna manera tratamos de mejorar y hacer lo posible para el pueblo cholomeño, porque por ellos estamos aquí.